Pues avanzamos para que usen, estamos cambiando un poquito de ritmo en este barco Ahí avanzando, avanzando con los arcos, claro, y eso dice Más de una vez que caía tarde, en vez de llorar en el río Recordando los besitos, y nos vimos en el río Con su poquito temblando, me decían, tengo frío Pues a tu la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Tu bonita piedrecita, para dar un tropezón La mujer es una vera, que en el árbol se mata Y el hombre se desespera, porque el sol le desvuelve durado Y el hombre le desesperado, y ella se cae de madura Tanto que eres como el niño, que se nos da y mira en paz Haciendo lenta y rico, un rico que vive más Yo te despediré amando, si me tienes voluntad Y como dice el pariente Querer una no es ninguna Querer dos es cuando se va Yo te despediré amando, si me tienes voluntad Yo te despediré amando, si me tienes voluntad Ya por esta me he decidido, ya sojando una rosita Aquí se acaba cantando, el sol de la piedrecita Y como dice la vacuna, nunca de fin aquí No me quedo, ya sojando la vacuna Que le distinkó, gracias por ella Y como dice la vacuna ¡Gracias!